La función del corazón es enviar sangre oxigenada a los diversos órganos y sistemas de este organismo para que puedan funcionar de forma adecuada. Y para ello, ¿qué hace el corazón? Se contrae. Va a depender mucho de las situaciones, porque hay situaciones en las que nuestro organismo requiere más sangre oxigenada. Por ejemplo, cuando uno corre, los músculos se activan. Nuestro cuerpo requiere más sangre oxigenada. ¿Qué hace el corazón? Late mucho más rápido. El corazón se adecua de forma automática, independiente a las necesidades en las que yo me encuentro en ese momento. A esa propiedad del corazón se le llama automatismo cardíaco. Cuando eso se altera, ahí es donde empiezan a haber las arritmias. Cuando el corazón late de forma desproporcionada, irregular, extraña y no acorde a la situación en la que yo me encuentre. Una arritmia cardíaca. Hay problemas netamente cardíacos, o sea, propios del corazón, ya sea de su estructura, de la parte eléctrica, o sea, propios del corazón. Y hay otras causas por mencionar, ¿no? Lo más frecuente, porque causas hay muchas. El tema de la fiebre. Cuando hay fiebre, los latidos del corazón se elevan, claro que sí. Se cree casi por un grado de temperatura, son como 14 a 18 latidos por minuto que aumentan. ¿En qué casos también? Un cuadro de anemia, por ejemplo. Un cuadro de ansiedad generalizada puede estimular a que el corazón pueda ser mucho más rápido. Un cuadro de intoxicación alcohólica. Problemas de infarto. Va a depender de si mi corazón es un cuadro de taquicardia, un cuadro de bradicardia, o un cuadro netamente irregular. Cuando hay un cuadro de taquicardia, que mi corazón, a pesar de estar en reposo, está latiendo muy rápido, lo que siento son palpitaciones. Doctor, siento como late mi corazón. Cuando las palpitaciones son muy intensas, que pueden llegar hasta 130, 140, hasta 150 latidos por minuto pueden llegar, cuando lo normal es hasta 90, ya empieza a haber otro síntoma más, aparte de las palpitaciones, lo que es el dolor toráxico. Otro ejemplo, caso contrario. Doctor, mi corazón está saliendo muy rápido. Estoy en un cuadro de bradicardia. O sea, en reposo mi corazón late menos de 60. ¿Qué pasa? A veces pueden haber desmayos. Asociado a eso, síntomas frecuentes también pueden haber otros síntomas, como son sudoración, fatiga. En el cuadro lo que son temas irregulares. A veces, doctor, rápido, a veces lento. Eso es un cuadro arritmia irregular. Ahí, el clásico síntoma al que el paciente refiere es un cuadro de sensación de ansiedad. Llega la confusión diciendo, doctor, siento de que algo me va a ocurrir. Y no es un pafín de ansiedos.